Bien, vamos a hablar ahora de los estándares o guías y normas que existen en torno a la gestión de la responsabilidad social. En la gestión empresarial para poner en práctica cualquier política es necesaria una serie de herramientas que nos permitan acometer esa política. En el ámbito de la responsabilidad social en los últimos 10-12 años han surgido una enorme cantidad de estándares, guías, directrices, normas, como queramos llamarlas. Os vamos a resumir aquí dos que entendemos que son importantes. Una, que es la guía ISO 26.000, recientemente aprobada, y la norma AA-1000, que lleva unos años más en funcionamiento. La guía ISO 26.000 es relevante porque quien la emite es el Organismo Internacional de Estandarización, que es ISO, y después de un proceso muy participativo en el que se han llevado a cabo una definición de lo que se entiende por responsabilidad social con todas sus dimensiones y unas pautas para aquellas organizaciones y empresas que quieran poner en marcha la gestión de la responsabilidad social sepan cómo hacerlo. Es una guía y no una norma. ISO tiene otras normas o estándares que a su vez pueden ser certificados por otras instituciones y que acreditan que esas instituciones cumplen unos principios de calidad, normas de calidad o normas que tienen que ver con la seguridad y salud laboral, etcétera. En este caso, ISO se ha quedado en el ámbito de las guías, de la recomendación, de las instrucciones generales, no en el ámbito de la normalización con posibilidad, por tanto, de certificación. Es importante, ya digo, porque ha sido difícil llegar a un consenso internacional sobre lo que es la responsabilidad social. Yo entiendo que a vosotros mismos durante estos seis módulos que ya lleváis, pues ya vayáis teniendo una idea aproximada de lo que es, pero es un ámbito tan complejo y tan multidisciplinar que incluso era difícil llegar a ese consenso. Y en esa guía, como veis en las transparencias, pues hay una introducción general para que la organización, la empresa o cualquier ente se familiarice con lo que es la responsabilidad social y sus diferentes conceptos, los grupos de interés, el diálogo social, la certificación, etcétera. Después se profundiza en el conocimiento de la responsabilidad social y los principios base sobre los que se rigen y sobre todo sobre los que se debe regir esa relación con los grupos de interés, que como habéis visto es clave en el concepto de responsabilidad social. Asimismo se proporcionan referencias sobre el comportamiento de la empresa en los diferentes ámbitos que abarca la norma. Gobierno corporativo, derechos humanos, medio ambiente, prácticas organizacionales justas, atención al consumidor, etcétera. Desarrollo o involucración con la comunidad. Y también ofrece a la organización, insisto, organización porque no necesariamente tienen que ser grandes corporaciones, pueden ser pymes con o sin ánimo de lucro, asiste a la organización en la labor de esa implementación, el cómo llevar a cabo esa gestión. Cómo llevarla a cabo con credibilidad, con una fluidez comunicativa con los grupos de interés y con un proceso de mejora continua, progresando hacia el óptimo. Además hay una bibliografía y una serie de ejemplos que yo creo que son interesantes conocer. Os decía que era relevante que no sólo ISO sea quien haya emitido esta guía sino que además haya sido resultado de un trabajo en el que han participado por igual países desarrollados y países en desarrollo y en el que han estado representadas todas las regiones del mundo. Además de todos los grupos de interés, consumidores, trabajadores, empresas, etcétera. Tiene esas siete materias fundamentales que antes comentaba sobre derechos humanos, gobierno organizacional, medio ambiente, prácticas justas en el negocio, asuntos de consumidores. No es un estándar, como decía antes, es una guía y es la primera toma de contacto que le permite a una compañía que ya está avanzando en estos temas o que empieza a avanzar para saber cómo implementarla. Bien, la norma AMIL en cambio sí que es una norma, no es una guía y lo que permite a la empresa es mejorar en la calidad de la información o en la rendición de cuentas que ofrece a la sociedad sobre su gestión de la responsabilidad social a través del compromiso con las partes interesadas. Si la empresa se debe a la sociedad, a sus clientes, a sus trabajadores, a sus accionistas, a sus proveedores, debe contar con la opinión de ellos para gestionar la empresa conforme a sus demandas y luego rendir cuentas hacia ellos de manera coherente, comparable, con transparencia, etcétera. Es decir, los principios en los que se inspira esta norma son parecidos a los de la Global Reporting Initiative y que están basados sobre todo en que la información sea inclusiva, sea material relevante, sea con regularidad, es decir, no hoy cuento A y mañana cuento B de otro tema, sino que alguien pueda hacer el seguimiento de la empresa a lo largo de su historia y sobre aspectos relevantes y oportunos que interesen a la sociedad. Sugiere métodos para ver cómo relacionarse con esos grupos de interés, captar sus demandas y ofrecer esa información. Cuestionarios, focus group, talleres, seminarios, etcétera. Insisto que es una estándar que se certifica y utilizan muchas de las empresas, sobre todo para certificar la calidad de la información que ofrecen a través de sus memorias de sostenibilidad. Espero que os haya sido útil estas dos guías y tenéis más información en la web. Gracias.